Que renuncie el doctor Ernesto Samper Pizano, mamola Mamola, mamola, todos digan mamola Colombianos, que renuncie vea Mamola, mamola doña Carola Ciertamente mamola en Washington se dice mamolecio Se volvió popular, una palabra sola Si quiere protestar, solo diga mamola Todo el país entero, entra en la nueva ola Pues hasta el presidente, también dice mamola Hagamos un ensayo, mientras mueven la cola A lo que no les guste, van a decir mamola Mamola, mamola, todos digan mamola Mamola, mamola, todos digan mamola Mamola, mamola si Andresito el mío No es el próximo presidente de Colombia O usted que opina doctor, César García Trujillo Ciertamente si Colombia está en crisis Y si se siente sola, elegamos a Mocos Que está muy bien Mamola, mamola, pa' que mostró la cola Mamola, mamola, al de la pirinola Vea mija, no se ababa Si su novio en un baile se va y la deja sola Bueno, es que antoja hoy aquello Contéstele Mamola, mamola, contéstele mamola Mamola, mamola, pa' que la deja sola Compatriotas, Jorge Luis El Gaitán De pura carambola A sus opositores también dijo Mamola, mamola, también dijo mamola Mamola, mamola, nadie me hace pistola Si Amparito Grisales ya no muestra la cola Todos sus seguidores le diremos Mamola, mamola, si no muestra la cola Mamola, mamola, si no muestra la cola Cuando el equipo es uno No puede meter la bola De la pura berraquera Todos dicen Mamola, mamola, si no mete la bola Mamola, mamola, yo no vuelvo a hacer cola Hombre, si este disco tal maluco Lo pone de la vitrola Toda la gente del Giyokis le empieza a gritar Mamola, mamola, si este disco mamola Mamola, mamola y dejen la pista sola Mamola pa' allí Mamola pa' allá Con el manicomio vamos todos a bailar Mamola pa' allí Así Mamola pa' allá Con el manicomio vamos todos a gozar ¡Para, Dabra, José! Mamola pa' allí Mamola pa' allá Con el manicomio vamos todos a bailar Vámona pa' allí Vámona pa' allá Con el manicomio vamos todos a ¡Vámona! ¡Gracias!